Coqui Rojas, Secretario General de ATE Río Negro, sumado a la protesta de los docentes hoy también, y cortando ya definitivamente la Ruta Nacional 22. Sí, bueno, desde ayer la movilización, y hoy acá también en el corte, bueno, estamos no solamente en apoyo, sino respaldando a los compañeros, porque creemos, bueno, la lucha conjunta con ellos. Y bueno, está brava porque no hay ninguna respuesta del gobierno, ninguna señal. Bueno, ayer fuimos flexibles durante todo el día, se hicieron cortes parciales, pero hasta el día de hoy no ha habido ninguna comunicación, ninguna novedad, y bueno, por eso ahora se ha decidido en la Asamblea y conjunto de los compañeros que se hacen un corte definitivo. Esta presión es para que se solucione prontamente este conflicto, ¿no? Sí, queremos tener alguna respuesta pronto, alguna señal de que hay ganas. De resolver los problemas, tanto de los docentes como de los estatales en su conjunto. Se habló que hubo algunos incidentes ayer a la madrugada, con algunos conductores que no se querían detener. ¿Qué sabés de él? Sí, en la noche hubo un accidente, hubo un camión que se quedó sin frenos y bueno, por poco no arrolló a varias personas. Y bueno, y hoy, digamos, lo acostumbrados, que hay gente que quiere pasar. Nosotros estamos dejando pasar a las ambulancias, a los... que hay niños menores, todo eso se flexibiliza y pasa. ¿Hoy qué va a pasar? ¿Hasta qué hora va a seguir el corte? Y ahora hasta... hasta que aguantemos, digamos, hasta que haya alguna respuesta. El ánimo en la gente, ¿cuál es? El ánimo está alto. Hay... muchas ganas de seguir, mucha fuerza. Este... hay muchísima gente también. Eso, por lo menos, fortalece el corte. Y bueno, estamos esperando alguna respuesta de parte del gobierno. Hoy sorprendió a algunos la velocidad con la que llegó la orden de desalojo de la ruta. ¿Cómo? Sorprendió a algunos la velocidad con la que llegó la orden de desalojo de la ruta. ¿Cómo lo toman ustedes? Y sí, bueno, creo que estaban alertados. Pero, bueno, acá estamos. En caso de que se recurriera a la fuerza pública, ¿qué harían? Y... la enfrentaremos, no sé, con la fuerza que nos dé. Pero bueno, no queremos que nadie salga lesionado. Se evaluará en conjunto, como lo hemos hecho de tiempo, con el consenso y con la decisión de todos los que estamos haciendo. ¿Qué pasa con el tema de la policía? ¿Por qué no les avisan a los automovilistas que hay un corte? ¿Así pueden tomar vías alternativas? O incluso postergar sus viajes. Bueno, nosotros desde ayer le estamos avisando a la policía que hoy sí va a producir el corte definitivo. Desde hoy temprano le hemos avisado. Y espero, bueno, que colaboren y que le avisen a la gente que tome vías alternativas. Muchas gracias.